¿Qué es el proyecto de la Comisión de Minería? En esta sesión defendiendo el proyecto y fundamentando, he solicitado también la posibilidad de que todos los senadores puedan adherir y que todos pasen a ser autores de este proyecto, porque como Cámara, como institución que somos, estamos brindando una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda mitigar y seguir en esta tarea intensa y difícil que se está viviendo en toda la provincia. Lo hemos visto en esta capital, en el Cerro 20 de Febrero, lo hemos visto en Chicuana, lo hemos visto en la zona norte, que hasta el día de hoy vemos una situación muy difícil en la zona de los cerros, zonas de difícil acceso, que no pueden llegar ni los aviones ni los helicópteros. Entonces, bueno, un momento difícil. Esperamos a Dios, por supuesto, que llueva, porque eso es lo que necesitamos, que llueva y que llueva de una forma importante para que pueda bajar el fuego y que puedan estar mejor nuestros vecinos. ¿Asimismo se autoriza que se extienda si el Ejecutivo lo necesita por más tiempo? Sí, es un proyecto en el cual faculta al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias, establecer en el ámbito de la provincia de Salta 180 días de la emergencia ambiental con la posibilidad de extenderse 90 días más. Los senadores también solicitaron un poco inversión y trabajo no solamente para mitigar ahora el fuego, sino para prevenir futuros desastres. Sí, habrá que establecer los daños ambientales que ha tenido. En el caso de mi departamento hablaba de que hay muchos caminos rurales que con estos incendios, una vez que tengamos las lluvias, normalmente en enero tenemos lluvias que son fuertes, se pueden borrar muchos caminos. Así que también tendremos que ver cómo vialidad de la provincia puede articular este tipo de catástrofes naturales que tenemos. Y por supuesto también apelar a la justicia para aquellos irresponsables que prenden fuego en estos momentos donde no se puede y que caiga todo el peso de la justicia en aquellos que no están haciendo bien las cosas.